amigos buenos días buenas tardes buenas noches pues si como dice el título a una persona vino y me dijo pollino le doy a este xbox one y usted me da un xbox 360 entonces le dije sí creo que sí se puede más o menos el precio es el mismo pues es un xbox one que sólo agarra discos originales y el xbox 360 que yo le diera pues un xbox 360 con chip que lleva pues unos 30 juegos al menos instalados en su disco duro entonces el precio sale como igual e incluso el xbox vale un poco más un xbox y vale unos 190 dólares norteamericanos y este xbox así como está pues vale unos 150 porque los mandos aunque tenga los mandos son muy buenos pero estos mandos creo que al menos uno debe estar malo porque al recibirlo en cuanto me vino le abrí acá y vi que tenía no es este es el otro creo que tiene chorreada como que le dejaron la batería mucho tiempo y se chorreó ahí se mira como lo mugroso lo verde de cuando una batería se le pone una batería normal de carbón y la batería se deja demasiado tiempo y se vence entonces ya se explota y es el líquido daña una placa pero yo no he hecho las pruebas porque yo quería hacerlos con ustedes por ese es el plan de este humilde canal hacer cosas como este reales cosas simples pero reales palpables que lo hagamos juntos entonces mi plan como han visto mi canal tengo muchos vídeos de este tipo y lo vamos a ir por cierto tengo un playlist sólo este tipo de vídeos donde probamos cosas usadas que me traen a ver qué tal así que lo que vamos a hacer es revisar este xbox conectarlo a ver qué tal lo primero que quiero hacer si vamos a una limpiadita antes de hacer la conexión viene cuando tus juegos son muy buenos juegos grandes autos 5 ya sabemos que son la verdad es con él lo he probado no sé si este disco está bueno está quebrado y guau gente muy sucesivo vamos a tener que limpiarlo buscar un trapo apropiado vamos a ver así que está duro esto que tiene si vamos a buscar un trapo en un segundo vamos a llegar el momento de probar los juegos y vamos a tener que alguien a limpiar lo trae su mapa y todas cosas parece que el juego está completo y este juego que es muy bueno para eso no no ni siquiera viene raíz aquí viene a no como no aquí te juego aquí te juego raíz son ron y trae también minecraft para este es uno de los juegos principalleros también maltratadito no sé si funcione no se limpia así pero sólo estoy verificando que tiene una costra y quiero ver si si es suciedad o algo y si se puede quitar vamos a esperamos que si trae muy buenos juegos trae un código de tres meses goles por la cama si funciona todo eso en un rato transformador que esperamos funciones la consola yo ni siquiera la he conectado quiero que sepan que la persona que me dejó pues son gente confían en mí yo estoy muy agradecido por eso hay muchas personas como ésta por ejemplo ella sólo me la dejó y le dije esta persona vino es un papá de familia vino con su hijo y le dije bueno déjenmelo entonces en tres días le tengo su equipo 360 porque no tenía un equipo aquí listo es más no lo tengo aún en tres días pruebo la consola veo cómo está y de acuerdo como yo la vea así va a ser las condiciones de la consola que lo voy a dar entonces no entre no lo he probado todavía no sé qué tal funcione y vamos a proceder a una pequeña limpiadita aquí delante de ustedes para limpiar este equipo no se hace aquí adentro donde estoy donde tengo el aire acondicionado no tengo aparatos electrónicos no se hace aquí limpiar el polvo se hace afuera para que el polvo se vaya por ahí se queden las plantitas ahí en el patio se hace de la casa pero en este caso yo voy a hacerlo aquí delante de ustedes para que ustedes pues compartan este momento conmigo vamos a compartir este momento acá de donde vamos a darle esa limpiadita a la consola porque se ve bien suscita bien descuidada la verdad es que la tiene un niño y es un niño que le dice a su papi papi ya ya se me ensució ya quiero otra y bueno y el papá bueno y lo busca otra es que bueno verdad que haya papás así pero por otro lado pues qué bueno fuera que los propietarios de estas cosas que son tan bellas miren qué bonito es qué bueno fuera yo quisiera que los dueños de estas consolas la amen la amen como como ellas merecen como estas máquinas merecen que que la amemos pero le vamos a dar amor ahorita eso estamos haciendo dándole amor el amor que le ha sido negado donde vivía donde la tenían antes ese amor se lo estamos dando aquí así limpiadito con cariñito esas ranuras ese polvo afuera lo bueno está sellada totalmente se nota que ha sido también cuidadita la consola y eso pues me alegró en cuanto la vi como le dije ni siquiera la he probado sólo a simple vista pues este es el momento de probarla a ver si enciende si no enciende a ver qué tal a ver qué sistema operativo tiene porque creo que está viejo el sistema tiene mucho tiempo de no conectarse a internet va vamos a ver ahí la tenemos una media sacudida al transformador y vamos a proceder pues a hacer la conexión a ver qué tal y ahora que me estoy dando cuenta no me dieron al cable hdmi no viene cable hdmi bueno pero aquí tengo uno listo yo de este cable de uno de otra consola y lo tengo conectado al televisor vamos a hacer la conexión acá voy a hacer otro vídeo hablando sólo de la consola verdad de sus características un poco de historia porque quiero comentarles en esa historia les voy a con ese vídeo lo grabar hoy en la tardecita hoy estamos en medir en cuando estas consolas salieron hace unos 10 años yo tuve la fortuna de que me dieron una visa norteamericana yo vivo en centroamérica en nicaragua aquí es bien difícil creer una visa a uno y me dieron una visa norteamericana yo me alegre muchísimo y saben por qué me alegre porque iba a irme a comprar una consola a la tienda allá a la mera tienda que la distribuye en estados unidos y acá muchas personas que consiguen una visa cuando la desean mucho una visa americana se alegran por diferentes razones ir a ver familiares ir a trabajar un poco y ganar algo de dinero y mandar o traer quedarse a vivir allá no lo sé cada quien tiene sus propios ir a tomar su foto como edificios bonitos la estatua la libertad montarse en él no sé en el tren de nueva york en el subterráneo no sé cada quien tiene sus sueños en el caso mío de mi mayor alegría era porque iba a comprar una consola en la tienda y lo hice lo logré esa historia de los cuentos en el próximo vídeo lo logré lo compré en la tienda y es bien orgulloso y entrando a la game stop bien alegre con mil dólares que me habían prestado porque esto era carísimo esto valió un montón de dinero venía con kinect a encender de un solo y está acelerado el abanico pues no sé ya ya se bajó ya se bajó y pero veo que no ha entrado ya la imagen todavía por aquí tengo el control así que no encendió realmente no encendió pero no ha entrado vamos a ver para encenderlo es táctil ahí está tiene que entrar a ya algo ya en el 2 creo ahí está entrando vídeo en el 2 ahí está correcto vamos a ver cómo enciende es guau miren qué cosa tan bella pero haciendo mucho ruido de no no sé por qué no debería ser tanto ruido esto es vos deben ser silenciosos debe ser muy silencioso algo algo pasó está muy acelerado no debería estar así yo les digo porque ya he tenido esta máquina yo y no no debería ser tan ruidoso la fama que tiene es que son silenciosos y esto está muy acelerado recuerden que a uno le conectado a internet así que va a entrar no sé un menú antiguo marco polo dice y hace falta otra prueba bien importante que es probar los controles si funcionan o no funcionan vamos a probar con estas baterías que tengo aquí en este serie sx ahí está entonces así que vamos a ver hay muy buenos juegos instalados ahí eso está genial vamos a ver si enciende en estos controles vamos con el primero no sé si están muertos o si funcionan este enciende miren que bien pero se apagó solo encendió y se apagó eso no me gustó si te creo que está muerta la placa vamos a ver una media limpiada veo que tiene a este como les digo parece que una batería murió una batería de esas normales murió en el guau y me llené las manos de veneno este veneno vamos a probar de nuevo medio dio la lucecita mire intenta encender pero se apaga bueno no vamos a forzarlo ya vimos que el medio enciende pero no tanto vamos a apartar por ahí vamos a probar este otro a ver qué tal vamos a probar sus dos baterías tampoco está muerto amigos muerto 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 Tristemente entonces los controles están muertos así que no lo sé le voy a decir a la persona que me trajo el lenguaje vamos a tener que hacer una especie de convenio porque los controles no funcionaron están muertos pero voy a revisar aquí una cuestión ahorita parece que todo está bien bueno vamos a probar ni modo vamos a intentar sincronizar tengo el xbox aquí y luego van los controles estos dos controles son originales no vamos a ver este es original de la consola de la primera generación este otro es un series no más bien es del evo one s de los en línea y este es un series s x vamos a ver si este control se puede sincronizar con nuestra consola aclaro algunas consolas no soportan este tipo de controles de la faz vamos a hacer la prueba lo encendemos vamos a presionar el botón de sincronizar acá ahí está miren buscando ahora presionamos el botoncillo creo que por acá está el botón de sincronizar ahí está buscando ya lo encontró parece que sí miren que si funcionó a veces no funciona pero esta vez si funcionó así que vamos a probar los juegos ahora muy bien funcionó el control en este caso grandes auto 5 hay muy buenos juegos acá las hacen que origen eva tenemos a que no vamos a ver si entra sin problemas los juegos parece que todo está bien vamos a ver si podemos entrar a que los ricos vamos a ver si podemos entrar y vamos a hacer la prueba aquí son pequeños tres que una campaña así como ahora en los tres nada no dieron fin no desde tampoco el gelo 4 tampoco parece que sólo jugaron a lo como aniversario y el 2 vamos a ir y si puede entrar yo no estoy seguro misiones dice bueno dice que no puedo conectarme con la negativa no hay manera vamos a ver la campaña más de la campaña pues vamos a ver que no pues no no entra al juego vamos a ver entonces ahora a los tres a veces entramos parece que al 3 si al ritmo se puede bien como ven amigos entonces si funcionó bien el control perfectamente bien algunas consolas fat no lo agarran pero ésta sí funcionó este entonces la consola evo one viene con detalles que no me agradan mucho por ejemplo el abanico está acelerado eso significa que fue abierta le volvieron a poner el sello de seguridad para que no se notara pero definitivamente la consola ya ha sido abierta ya la han trasteado internamente y eso pues no es muy favorable no me parece muy bien que otra cosa extraña vamos a ver los controles están muertos no funciona ninguno significa que le pusieron batería la dejaron demasiado tiempo y las baterías dañaron el control porque eso sucede así que vamos a tener que revisar con tiempo este cambio este negocio con el propietario con el que ha sido propietario de esta consola pues a ver en qué quedamos a ver si al final hacemos el trato o no espero el vídeo les haya servido gracias por llegar hasta aquí